¿Qué te pasa líder? Quedaste sin idea boludo Ahora el sonido manda Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Para que nada Es porque aquellas lágrimas volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Yo volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor Vuelve de la niña La fuerza es tía Vuelve de la niña Vuelve de la niña Para que nada O si que sabe Es porque aquelas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor Venganía La carta dice espérame Volveré 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 Desde el Jardín de la República Para todo el país Esto es Stuff Remix Volveré 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 Gracias.